Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento dos, fracción cuatro, de la constitución política del estado de Puebla, y en los artículos cincuenta, setenta, setenta y uno, setenta y cuatro, setenta y cinco, y setenta y seis de la ley orgánica municipal, nos encontramos reunidos, el presidente municipal, la cínica municipal, regidoras, y regidores que conforman el honorable ayuntamiento de FGT, así como el secretario del ayuntamiento de la administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, con la finalidad de celebrar la quincuagésima segunda sesión extraordinaria de este órgano colegiado. Iniciaremos con la lista de asistencia y certificación de coro legal. Como primer punto del orden del día, se procede al paso de lista. Solicito que cuando sea mencionado su nombre, diga en voz alta presente. Del mismo modo, se deberá firmar la lista de asistencia. Presidencia municipal, Meléndez López David. Presente. Sindicatura municipal, Sánchez Reyes Cristina. Presente. Regidoría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, y Protección Civil, Pérez López Abraham. Presente. Regidoría de Salud y Asistencia, Reyes, Cano Alejandra. Presente. Regidoría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Victoria Ramírez Galeuterio. Presente. Regidoría de Industria y Comercio, Reyes Caballero Janna. Presente. Regidoría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Barranco Montero José Trinidad. Presente. Regidoría de Agricultura y Ganadería, Díaz Barranco Raúl. Presente. Regidoría de Educación, Chávez Contreras María Guadalupe. Presente. Regidoría de Ecología y Medio Ambiente, Romero Martínez Miguel Ángel. Presente. Regidoría de Igualdad de Género, Huerta Rojas Gloria. Presente. Regidoría de Patrimonio y Hacienda Pública, Montero, Herrera y Zelda. Presente. Regidoría de Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Vargas Cano María. Presente. Secretario del Ayuntamiento, Doranca Juárez José López Olucio. Presente. Toda vez que se ha constatado la presencia de tres integrantes del cabildo, contamos con con unidad. Por lo tanto, siendo las quince horas con dos minutos del día veinte de diciembre de dos mil veintitrés, se declara iniciada la quincuagésima segunda sesión extraordinaria. Avanzamos con el punto dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. A continuación, daré lectura al orden del día de esta sesión para posteriormente someterlo a la aprobación de cabildo. Punto uno, lista de asistencia, declaración de código legal e instalación de la sesión. Punto dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto tres, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo por el que se crea el grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes en el municipio de Cajete. Punto cuatro, perdón, clausura de la sesión. Solicito a quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, lo manifiesten levantando la mano. Punto tres, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo por el que se crea el grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes en el municipio de Cajete. El embarazo en adolescente no sólo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes. Además, constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional que limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades. Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades de las y los adolescentes, el Gobierno de México diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en APEA, respuesta multisectorial de gran alcance que reúne a las dependencias e instituciones de manera estratégica. Dicha estrategia se presentó el 23 de enero de 2015. La meta establecida para el año 2030 es erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años. Derivado de lo anterior, en el Estado de Puebla se instaló el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, GPEA, el 1 de julio de 2015, a semejanza del nacional, es decir, el Grupo Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, GPEA. Este grupo tiene como objetivo establecer entre las diversas instituciones involucradas en el tema, los mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan la implementación de la misma. El GPEA está integrado por el Consejo Estatal de Población, OESPO, en representación de la Secretaría General de Gobierno como instancia coordinadora, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, CIS, como Secretaría Técnica, la Secretaría de Salud, la participación de la Delegación Federal del IMSS en el Estado, la Delegación Federal del ICE en el Estado y el ISTEB, el Sistema Estatal de Incipina, la Secretaría de Educación Pública, CEP, el Instituto Poblano de la Poritud, IPJ, la Fiscalía General del Estado, FGE, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, IEEA, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Bienestar. Ciudadano David Meléndez López, Presidente Municipal Constitucional, con fundamento de los artículos 115, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Vivo y Sobrano de Puebla, 91 fracciones 1, 2, 15 y 19 de la Orgánica Municipal, considerando 1, que es preocupación de los integrantes de este honorable ayuntamiento, promover el desarrollo integral del municipio, para lo cual se requiere la participación de los diversos sectores que integra su población, a fin de lograr su desenvolvimiento armónico de todos los miembros de la comunidad. 2, que de acuerdo con cifras de los registros administrativos proporcionados por el Sistema Nacional de Información en Salud, Sinaís, en el año 2020 se registraron en la entidad 569 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 23,167 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad. 3, que las jurisdicciones sanitarias de Puebla, Ehuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, San Martín de Meduca, concentraron el mayor número de los nacimientos atendidos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. 4, que de acuerdo con este fenómeno, el Gobierno del Estado, a través del GPEA, promueve el apoyo a los contextos municipales y locales con procesos de capacitación y asesoramiento para establecer los mecanismos de articulación con las demás dependencias, así como las gestiones que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento local. 5, que con el objeto de discutir la incorporación de los criterios en materia, perdón, de prevención del embarazo adolescente, atendiendo las particularidades y condiciones del municipio, se ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo. Primero, se crea el Comité Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, como UPEA, como un órgano constructivo auxiliar del Ayuntamiento, que tendrá por objeto garantizar las funciones y el trabajo articulado y, conjunto entre las instancias, mecanismos de referencia y canalización, la vinculación con programas sociales de diferentes naturaleza, continuación de estudios, capacitación para la vida y el trabajo, proyectos productivos, así como contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los adolescentes en su municipio. Segundo, el Comité Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, como UPEA, contará con un coordinador que tenga liderazgo y la dirección estratégica de las secciones a seguir y que será designado por el Presidente Municipal, a quien reportará, este grupo está integrado por la persona responsable, funcionaria o funcionario del Centro de Salud de los Planteles de Educación Básica y Media Superior, del Sistema Mexicano DIF, de la Instancia Municipal de la Mujer, Representante y o Enlace Disciplina, enlace del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos IEEA y se invitarán al menos a tres representantes de organizaciones de base comunitaria, dos representantes de la Asociación de Madres y Padres de Familia y dos representantes de las y los adolescentes, quienes serán designados por el Presidente Municipal y en sus sesiones participarán con voz y voto. Estos cargos serán honorarios. Como invitados especiales podrán participar representantes de las dependencias e instituciones del orden federal estatal o municipal, en función de los temas de la agenda. Tercero, el Comité Municipal para la Revención del Embarazo en Adolescentes, como PEA, tendrá las siguientes funciones. Uno, tener mayor conocimiento sobre el comportamiento del embarazo en adolescentes. Dos, proponer al honorable ayuntamiento acciones, lineamientos y políticas de prevención del embarazo adolescente que correspondan a las características culturales y valores propios de los habitantes del municipio. Mejorar los servicios municipales. Seis, promover la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Siete, contar con información estadística oportuna para la toma de decisiones. Ocho, priorizar programas y actividades orientadas de acuerdo con problemas de embarazo adolescente de cada localidad. Nueve, coadyuvar en el ámbito de su competencia al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio en los aspectos económicos, social y cultural. Diez, coordinarse con el Consejo Estatal de Población para el desarrollo de sus funciones. Cuarto, el Comité Municipal para la Previsión del Embarazo en Adolescentes, como PEA, elaborará su propio reglamento interno en el que se establecerán las normas de su organización y funcionamiento. Se firma el presente acuerdo en el municipio de Acajete a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés. Ciudadano David Meléndez López, presidente municipal de Acajete, integración del Comité Municipal para la Previsión del Embarazo en Adolescentes del Municipio de Acajete. Nombre, Josefina Morales Ramírez, cargo, coordinador en representación del presidente municipal. Anaí Aguilar Flores, cargo, sistema municipal de Alejandra Reyes Cano, cargo, regidor de salud. María Guadalupe Chávez Contreras, cargo, regidor de educación. Rita Sánchez Jiménez, representante del área, perdón, representante del área de comunicación. Rita Sánchez Jiménez, representante del área de atención a la mujer. Pedro Varela Osorio, representante de organización de bases comunitaria. Apolinar Carrió Martínez, representante de organización de base comunitaria. Dos. Valeria Ramírez Flores, representante de organización de base comunitaria. Tres. Asociación de madres y padres de la familia. Uno. Asociación de madres y padres de la familia. Dos. Miriam Reyes Cano, representante de los adolescentes. David Meléndez Morales, representante de los adolescentes. José Lorenzo Lucio Lorán Capuárez, secretario técnico. Así queda conformado el comité. ¿Algún comentario? Ningún. Bien. Siendo las quince con catorce, las quince horas con catorce minutos del día veinte, veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, declaro cerrada la quincuagésima segunda sesión extraordinaria del honorable ayuntamiento de la gente de Puebla, administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.